Hoy hablaremos de una pieza de joyería modernista muy especial porque se trata de una de las pocas tiaras modernistas jamás hechas en España y es también una joya especial porque a día de hoy está en paradero desconocido, no sabemos dónde está. A lo largo de la conferencia iremos viendo dónde pudo haber acabado esta tiara, pero bueno, será un poco como un CSI, como una resolución de un crimen. De esta joya tan solo tenemos una fotografía, un dibujo preparatorio y algunas menciones en prensa, fundamentalmente en la ilustración artística y en la vanguardia en 1906. Esta joya es un regalo de los monárquicos barceloneses a Victoria Eugenia, con motivo de su matrimonio con Alfonso XIII. Cuando Victoria Eugenia y Alfonso XIII se van a casar, bueno, pues hay una serie de regalos que se hacen a la pareja, ya sea por parte de entidades, ayuntamientos particulares, y también hay regalos en forma de joyas que hace la familia inglesa de la princesa y también hay regalos que hace Alfonso XIII a su prometida. La parte joyeril de la familia inglesa no la mencionaré porque a nivel de precio y a nivel de valor artístico y patrimonial para la corona de España no es significativo, pero sí que mencionaré un poquito algunas de las joyas que regala Alfonso XIII a su prometida. Algunas de estas joyas son la tiara de las lises o tiara ansorena, que se considera la tiara más significativa de la familia real por un tema de tamaño y también por contener las flores de lis, el emblema de la familia Borbón. Fíjense en esta tiara que tiene muy poquito que ver con la más riera, de hecho esto no es una joya modernista, aunque tenga algún elemento propio de la época, algunas volutas, algún tema vegetal, pero no diríamos que estamos frente a una joya modernista. Por ejemplo, también regala Alfonso XIII a su prometida esta coronita que ella utilizaba en contadas ocasiones y que en el exilio manda transformar a Cartier en este par de brazaletes, de pulseras gemelas de regusto Art Deco, porque consideraba que esta coronita en el exilio no tenía ningún sentido, además que era una joya bastante poco práctica. Esto de Victoria Eugenia alterando, modificando joyas según su gusto y según las modas es importante para la conferencia de hoy, de hecho aquí la tenemos saliendo de Cartier en los años 20, más joyas. El collar de chatón es famoso, los pendientes, este broche estilo Luis XV con la perla pinjante y un carísimo y valiosísimo collar de perlas naturales. Algunos dicen que son las perlas rusas de María de las Mercedes, la primera mujer de Alfonso XII, otros dicen que es una compra de Alfonso XIII de un collar que había sido de Isabel II. En todo caso, la tiara más riera no es un regalo personal del rey, sino que, como digo, es una comisión de monárquicos barceloneses que encargan a Luis más riera, en ese momento el joyero más creativo, el joyero del modernismo, encargan esta joya para entregarla a la futura reina de España. Para hablar de esta comisión de monárquicos barceloneses, quienes eran esta gente, tenemos que remontarnos un poquito a la regencia de María Cristina. Aquí la tenemos en este retrato espléndido de Antoni Cava. Ella es una reina especialmente retratada. Yo creo que de todos los retratos que se le hicieron, este es de los mejores, sin duda, tanto por la calidad como por los diversos niveles de lectura que ofrece. Aquí la tenemos con el pequeñito Alfonso XIII. Ella está frente al trono del Salón del Trono, del Palacio Real. Vemos este león, que se parece mucho al del Salón del Trono. Y al fondo, si nos damos cuenta, tenemos un trocito de mar, unos barcos. Es un puerto, más al fondo una montañita y arriba del todo un castillo. Esto es el puerto de Barcelona y al fondo tenemos Montjuic con su castillo. Este retrato se hace pocos años después de la Expo Universal de 1888, la primera exposición universal que se llevó a cabo en España. Y el retrato nos está hablando de la buena sintonía entre la burguesía barcelonesa catalana y la reina, una reina que, recordemos, era archiduquesa de Austria y princesa de Hungría, con una madre húngara. Es decir, tenía una especial sensibilidad por las lenguas, tiene una buena sintonía con la burguesía catalana y entiende muy bien la defensa dentro del marco de la Constitución, un papel dentro de la Constitución, que sí entendió muy bien, de las diferencias dentro del Estado. Es un toma y daca. Tenemos una burguesía entusiasmada con esta reina y una reina entusiasmada con esta burguesía. De hecho, Alfonso XIII da aproximadamente unos 38 títulos nobiliarios. Son bastantes. A catalanes estamos hablando. Da, obviamente, muchísimos títulos a gente de todas las comunidades, pero, en concreto, hablando de Cataluña, entre condados, vizcondados, varonías, marquesados, nos da aproximadamente unos 38. Tenemos, como digo, una burguesía, en este caso industrial, muy encantada con estos nuevos reyes, la reina inglesa, Victoria Eugenia, joven, guapa, Alfonso XIII, un rey moderno, etcétera. Entonces, esta comisión catalana se traslada al Palacio Real de Madrid para entregar una serie de regalos. Vamos a la vanguardia del 30 de mayo de 1906 y dice Después fue recibida la comisión de señoras y caballeros de Barcelona que ha venido para entregar a la princesa Victoria la diadema y el álbum de artistas catalanes, juntamente con un mensaje de felicitación. Ahora veremos qué es esto del álbum. ¿Quién recibe a esta comisión? Pues la princesa Beatriz, que es la madre de Victoria Eugenia, su hermano, que es el príncipe de Battenberg, el rey y su prometida, o sea, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Ahora, no me detendré en quiénes son todos y cada uno de estos monárquicos barceloneses, hablaré de los más destacados. Por un lado, tenemos a los marqueses de Marianao, los segundos marqueses de Marianao, Salvador Samá y María Dulós Sarriera. En ese momento, Salvador Samá es el alcalde de Barcelona y de ella, de María Dulós, se decía que era la mujer con más estilo o mejor vestida de la Barcelona de 1890. Este título, Marianao, nos transporta a Cuba. Entonces, estamos hablando de esta, en este caso es una familia de militares ennoblecida, pero bueno, esta resonancia antillana nos hace ver la importancia que tiene el tema colonial para el desarrollo del modernismo. Cuando se pierden las colonias, el patrimonio que se repatría hacia España pues hace que el modernismo suba como la levadura. Otra de las personas de esta comisión es también noble, es la marquesa de Comillas, la esposa del segundo marqués de Comillas, María Fernández de Gallón. Esta señora era dama de la reina, muy amiga de la reina regente María Cristina. De hecho, cuando María Cristina, en alguna ocasión que visitó Barcelona, se quedó en el Palacio Moya, en la Rambla, el palacio de esta familia. El marqués de Comillas, el segundo marqués de Comillas, el esposo de esta señora, es el hijo del primer marqués de Comillas, Antonio López, la fortuna más importante de España en ese momento, hecha ni más ni menos que a partir, entre otras cosas, del tráfico de esclavos con Cuba. Entonces, estamos hablando de este dinero, bueno, dinero, súper dinero, hecho a partir de una cosa ilegal. Y, de hecho, esta familia está muy bien posicionada. Ahora, tenemos que ellos, los marqués de Comillas, son los cuñados de Ausebi Güell, el mecenas de Gaudí, el promotor del Palacio Güell, el Parque Güell, la Colonia Güell, etcétera, etcétera. Esto es la alta burguesía catalana, que a veces se utiliza ese término con ligereza. No estamos hablando aquí de cuatro fábricas, estamos hablando de gente muy rica, con compañías transatlánticas de ferrocarriles, manzanas enteras en el ensanche de Barcelona, tierras en Lleida, en Andalucía, etcétera. Y, como digo, esta comisión regala al rey, a Alfonso XIII, un álbum de artistas y a la reina, futura reina, la tiara más riera. El álbum que regalan a Alfonso XIII es espectacular, como pueden ver. Es un álbum diseñado por Alexandra Rique, encuadernado por Hermenegildo Miralles y la orfebrería del álbum corrió a cargo de la joyería Carreras. Es un álbum con 50 láminas originales, no estamos hablando de estampas ni de grabados, sino de originales de los 50 mejores artistas catalanes del momento. Entonces, tenemos obra original en acuarela, carboncillo, lápiz, etcétera, etcétera. Es como si hoy en día hubiera un álbum de los 50 mejores artistas, pues estaría, no sé, Antonio López, el pintor, Miquel Barsaló, esta magnitud. El álbum es una pasada, forrado en seda, muy modernista, con los escuditos de Barcelona, de los borbones. Esto es marfil, tenemos metales preciosos, esmalte, las flores del lirio, al fin y al cabo, las flores del lirio, borbónicas. Y algunos de estos 50 artistas que participan en el álbum son, por ejemplo, Román Rivera. De algunos he puesto la lámina con la que participan en el álbum y de otros simplemente un poquito de obra. Cuando sea la lámina del álbum diré, esta pertenece al álbum. Esto no, esto es para que vean un poquito de qué va Román Rivera. Un pintor muy academicista, técnicamente impecable, muy del gusto burgués. Todos estos muebles japonistas, las entradas y salidas al liceo, los bailes de máscaras, las pieles, el tratamiento que da de los tejidos. Es un pintor, francamente, espectacular, bastante olvidado a día de hoy. Joan Brouill, este participa con esta lámina. El passepartout está diseñado por Alexandra Rique, que es el diseñador del álbum, y cada passepartout, cada uno de estos 50 passepartouts, son diferentes. Participa con este dibujo a lápiz, perfume juvenil, de los pocos, poquísimos pintores simbolistas españoles. Siempre hadas, ninfas, el agua, el sauce, llorón, el lirio. Josep Coussac, el mejor pintor de caballos y de lo militar, del modernismo. Un pintor que había retratado a Alfonso XIII y que lo volverá a retratar en años sucesivos. Estamos hablando, entonces, de gente muy bien posicionada, porque no cualquiera acaba pintando al rey. Isidra Nunei, segunda generación modernista, con Anglada Camarasa, Mir. La primera generación modernista sería Ramón Casas, Rusiñol. Esto es la bohemia negra, las gitanas. Él tiene un romance muy trágico con una gitana muy joven. La miseria de la Barcelona del modernismo, que siempre tiene dos caras. La que os estoy enseñando, de la nobleza, la burguesía. Y después, el mundo del 90% de la población. Josep Llimona, escultor, pero que participa con este dibujo, esta mujer en desconsuelo. De hecho, su obra más famosa, esta escultura simbolista, es El desconsuelo. Precisamente, un escultor muy católico, la primera comunión. Tenemos aquí la niña rica, la niña pobre. Participa también en Comillas. Este es el ángel exterminador del cementerio de Comillas. Esa colonia catalana que va a trabajar allí, a Comillas. Precisamente, de la mano del marqués de Comillas, que hemos comentado antes. Alexandra Rique, el diseñador del álbum, participa también. Con este dibujo. Él es el exlibrista más importante de España en ese momento, de parte del extranjero. Suyo es el exlibris, por ejemplo, de Alfonso XIII o de Eugenie Dors. Y un cartelista monumental. De hecho, él tenía muchos hijos. Tenía que mantener a una familia muy numerosa y cogía todos los encargos que le llegaban. Carteles hizo de todo tipo, como pueden ver. Tenemos también a Ramón Casas y a Santiago Rusiñol. Cuando Alfonso XIII, ojeando el álbum, llega a estos pintores, dice, hombre, a estos los conozco. Claro, estamos hablando de Ramón Casas, el mejor pintor del modernismo, y a Santiago Rusiñol, la cabeza pensante, el agitador cultural del modernismo. Él empieza pintando estos bares parisinos, las mujeres decadentistas, pero se hace famoso por sus patios y sus jardines, vendidos antes de ser pintados. Muy del gusto burgués y muy caros. Ramón Casas participa con esta cabeza de mujer, probablemente esta es Julia Peraire, su primero musa y amante y después esposa. Estos son dos de sus retratos más conocidos. El de amarillo está en el círculo del liceo y el de la peineta es la imagen del Museo Thyssen de Málaga. El pintor de la bohemia parisina, pero también de la burguesía barcelonesa, como vemos en esta galería, con su hermana y su cuñado tomando el café. El pintor de la multitud modernista, de la ciudad, del anonimato, de la gente. Al fin y al cabo el pintor de la modernidad, como digo, el tándem, el automóvil. Él retrata en unas cuantas ocasiones a Alfonso XIII, se traslada a Madrid. Y su encargo más importante es este retrato, este Alfonso XIII a caballo, que no gustó nada en la corte porque no se parece nada a un retrato real, más bien es un retrato burgués. Pero, de todos los retratos de Alfonso XIII, es uno de los mejores en los que podemos ver el talante de este señor. Tiene un punto altivo, pero también campechano. Unos años después hizo un retrato mucho más convencional, Ramón Casas de Alfonso XIII, en el coro de la Catedral de Barcelona, vestido con el hábito del toysón de oro, porque aquí se celebró un capítulo del toysón de oro durante el reinado de Carlos V. Como hemos dicho, a Victoria Eugenia le regalan esta tiara de Masriera, y aquí tenemos al artífice, a Luis Masriera, este joyero del modernismo, nacido en 1872, fallecido en 1958. Voy a hablar brevemente de esta familia, una familia de joyeros de tres generaciones. Empezamos con Josep Masriera Vidal, joyero que pasa la pasantía en 1838 con esta pareja de pendientes. La pasantía es como el examen para graduarse en la época de los gremios, para pasar de ser aprendiz a maestro. De ahí viene lo de la obra maestra. Él presenta estos pendientes de gusto casi dieciochesco. De hecho, estamos hablando de la joyería popular catalana-aragonesa-valenciana. El traje regional lleva este tipo de joya. Este señor tiene tres hijos. Frédéric Masriera, aquí lo tenemos retratado por Ramón Casas, creador, fundador de la Fundición Masriera y Campins, la fundición artística más solicitada de España a finales del siglo XIX. Suyo es el Velázquez que está en el Prado, o tantas y tantas esculturas que tenemos aquí en Madrid, en el casco Rolope de Vega, y tantos y tantos políticos fundidos en bronce en esta fundición artística de Barcelona. Frances Masriera, pintor, él retrata a la reina y a Alfonso XIII, un pintor de lo burgués, gustaba mucho entre las altas esferas, y Josep Masriera, que es el padre de Lluís Masriera, también pintor paisajista. No obstante, estos dos pintores también llevaban el tema de la joyería. Estos dos pintores, como digo, el tío y el padre de Lluís Masriera, en la calle Bailén de Barcelona, edifican este templo romano, el Templo de las Artes, su taller de artista, el taller de artista más curioso de la Barcelona del 1900. Una acumulación de objetos de todo tipo. Aquí, por ejemplo, hay un par de cuadros de Ramón Casas, colecciones de arte japonés, oriental en general. Ellos participan en las Expos de Barcelona, obteniendo el oro, en la Expo Universal de París del 89, y llegamos a Lluís Masriera. Él empieza, pues, obviamente, en un ambiente artístico privilegiado, en este taller de bellas artes, de joyería, y a Lluís Masriera lo manda su familia a Ginebra a estudiar la técnica del esmalte pintado. En aquella época, en Europa, tenemos tres núcleos fundamentales para el esmalte. Tenemos Ginebra, París y Limoges, por este orden. A él lo mandan a Ginebra, con Franck-Edouard Loassier, un relojero y esmaltador. Suyo es este reloj que tenemos aquí. Los Masriera eran clientes de Loassier. Ellos hacían esmalte en su taller, pero, bueno, mandan a Lluís para que aprendiese la técnica allí y la perfeccionase. Cuando vuelve a Barcelona, bueno, él hace diversos viajes por Europa, va aprendiendo en diversos países. Y cuando regresa a Barcelona, hace, por ejemplo, este jarrón de la derecha, el que tiene los medallones. Este. Estos medallones son unas grisallas pintadas por él en esmalte. Y esto es un regalo de los expositores españoles al presidente de la Expo Universal de París de 1889, ni más ni menos. El tema es que Lluís Masriera, en 1900 aproximadamente, conoce la obra de René Lalique. René Lalique es el gran joyero del Arnubo a nivel europeo y a escala planetaria, diríamos. René Lalique es el renovador de la joyería y Lluís Masriera descubre su obra y queda fascinado por estas formas simbolistas, orgánicas, etcétera. Y queda fascinado también por el esmalte plicajour, que es el que tenemos en las alas de la libélula. Esto no es esmalte pintado sobre metal al fuego, sino que es una celdilla, aquí en este caso de oro, rellenada con este esmalte traslúcido. Es casi como el vitral de una catedral, pero a pequeña escala. Él queda fascinado por este tipo de técnica y lo que hace es algo sorprendente. Él funde el stock existente en su tienda, la tienda familiar, lo funde, y está tres meses encerrado en el taller para ver si saca la técnica del esmalte plicajour por su cuenta. Entonces, está tres meses maquinando, maquinando, hasta que efectivamente saca la técnica y no solo saca el esmalte plicajour por su cuenta, sino que saca otro esmalte, que es el llamado Esmalte Barcelona, del que no nos ha llegado nada, porque era tan frágil que se ha acabado rompiendo. Algunos textos confunden creen y creen que todo lo que hizo Marriera era Esmalte Barcelona, pero no, el tema es que el Esmalte Barcelona no sabemos bien bien cómo era a nivel físico, porque no nos ha llegado. Sí que nos ha llegado sus obras plicajour. El 21 de diciembre de 1901, festividad de Santo Tomás, que es cuando empezaba la campaña de Navidad en aquella época, unos días antes de Navidad, las mejores tiendas de Calle Farrán, Calle Fernando VII en Barcelona, el Paseo de Gracia o la Calle Serrano de aquella época, donde estaban las mejores sastrerías, joyerías, etcétera, etcétera, él presenta su primera colección modernista. Esto es antes, esto es siglo XIX, cuando estaba la colección de sus padres, tíos, etcétera, y él, como digo, vacía el escaparate y coloca sus novedades modernistas, hechas mayormente en esmalte plicajour, que son una sensación en Barcelona. Aquí tenemos un medallón de estos. Está puesto a contraluz para que se vea todo el esmalte, como digo, que es traslúcido. Sus joyas representan lo mejor del modernismo en joyería en España. Frente al agotamiento de modelos repetitivos del siglo XIX, si vemos las joyas de las reinas en el siglo XIX, es el pedrusco y después el zafiro, el rubí y la esmeralda. Y esto no tiene nada que ver. Ante el agotamiento de las formas del siglo XIX, el modernismo es un soplo de aire fresco mirando al pasado, no obstante, es un movimiento muy romántico, y aquí introducimos materiales, en principio, no nobles. Tenemos marfil, tenemos cuerno, carey, piedras que no eran consideradas preciosas ya en aquella época, jades, ópalos, amatistas, y esto ofrece texturas nuevas, colores nuevos, y además abarata el precio de las joyas, con lo que llega a más público. Obviamente, a gente que lo podía pagar, pero ya no estamos hablando solo de la nobleza. Y esto es el modernismo, modernizar a partir de la recuperación de modelos y técnicas del pasado. El modernismo, donde mejor se ve, es en arquitectura, Gaudí, Dumenaki, Muntané, Puchicada Falc, y en orfebrería. Por supuesto, está en escultura, está en moda, está en todos lados, pero donde mejor se ve, es aquí, por esta recuperación de técnicas del pasado, tanto en un caso como en el otro. La joyería de Luis Masriera es espectacular, es el paisaje, es la naturaleza, es lo que va a la contra de la ciudad contaminada, de la ciudad, de las fábricas, de la pobreza. Fíjense en las alas de la libélula, con este esmalte que comentábamos. El paisaje, el ave, la joyería simbolista, todo partiendo de unos dibujos que se conservan a día de hoy en la joyería Masriera, está así, en Paseo de Gracia. Aquí tenemos el dibujito y aquí tenemos el resultado. Este colgante es muy, muy pequeño, es aeroplano sobrevolando Barcelona. Tenemos dos golondrinas enmarcando una vista de Barcelona, hecha en oro, todo esto de Barcelona. Tenemos el mar, al final la línea del horizonte, que son estos brillantitos, y un aeroplano, una máquina, que forma parte de una joya. Esto es algo, vamos, lo nunca ha visto. Y eso es el modernismo. Luis Masriera no solo es artista, sino que también es empresario. Y a diferencia de Lalique, que básicamente hacía piezas únicas, obras de arte, él, a partir de sus moldes, primero de escayola, luego de metal, hace joyas muy parecidas, a partir de estos moldes, pero de diferentes colores, con diferentes piedras, diferentes acabados. Así, esto hacía que la joyería llegase a más público. Pero al mismo tiempo, si las señoras coincidían en el liceo, las dos con el mismo colgante, era igual, pero no del todo. A cada uno le ponía su piedrita diferente. Es decir, que el abanico que abre con estos moldes y esta producción de joyas es increíble. Tenemos medallística religiosa. Esto no es esmalte plicajougue, esto sí que es esmalte tipo limoche. Esto también es muy pequeño, es como una escultura en miniatura. La mujer libélula, la mujer pensativa, los lirios, las texturas del oro, de los esmaltes. La custodia de Montserrat, en 1903, un encargo muy importante que él recibe de un feligrés anónimo que paga esta custodia en metales preciosos, en esmaltes, el tema de la naturaleza. Aquí, como digo, no tenemos el pedrusco del siglo XIX. Esto es una cosa más orgánica, un poco diferente. Los insectos, los claveles, la mujerada, en 1906, el encargo de la tiara. No lo hubiera recibido este encargo si no hubiera sido un rompedor y un personaje muy bien situado en la sociedad barcelonesa del momento. En 1907, el báculo del obispo de Tuy también hacían orfebrería doméstica, digamos. Y poco a poco, sobre todo a partir de 1913, la cosa ya va más hacia el novecentismo y el art de co, puesto que considera que esto del modernismo cada vez está más agotado. Y llegamos a hablar ahora de la tiara masriera. La tiara no venía suelta, venía en un cofre precioso, también de masriera, con marfiles de Bernadás. Bernadás es su colaborador que exclusivamente trabajaba el marfil en el taller. Es una cajita modernista espectacular, perdida. Esta es la tapa, con el escudo, con estos puti, estos niños, que hablan de la fertilidad, porque es el regalo para una novia. Aquí se ve un poquito mejor. De hecho, el cierre es San Jordi y recuerda mucho al del colgantito que hemos visto antes. El colgante es muy pequeño, esto era un poquito más grande. Y otra joya de masriera que se cruza en el camino de Victoria Eugenia cuando ella está a punto de casarse, es esta que aquí tenemos en esta nota de la vanguardia del 1 de junio de 1906. Dice, después recibió a la comisión del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro que fue a regalarla, regalarla, el ramo de azar que tenía un precioso portabuquete de oro, que es una verdadera obra de arte salida de los talleres del señor Masriera. También le entregó un primoroso pañuelo de encaje hecho en Cataluña. ¿Qué es esto de un portabuquete? Porque a veces se ha comentado que este regalo que vamos a ver ahora, que este portabuquete viene de parte de la comisión de monárquicos barceloneses. No, ellos regalan el álbum a Alfonso XIII, la tiara a Victoria Eugenia y este portabuquete, como vemos aquí, es el regalo del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que no tiene nada que ver con esta comisión de monárquicos barceloneses que hemos visto antes. Este es el regalo que le hacen. El portabuquete es un cilindro de aproximadamente unos 9 centímetros de oro, de esmaltes, tal, tal, donde las damas llevaban, pues eso, un buque, en este caso, un ramito de azahar que es con el que ella se casó. Esto es una cosa muy poco del siglo XX, pertenece a la joyería del siglo XIX, es una cosa muy de los bailes de aquella época. El pañuelito al que hace referencia es un pañuelo sin duda de encajes de Arengs Damar, que es el lugar por excelencia del encaje de bolillos en Cataluña, donde hay un museo dedicado a ello. Estos dos pañuelos son aproximadamente de 1900, muy parecidos a los que posiblemente recibió Victoria Eugenia, no son el mismo pañuelo porque este pañuelo está perdido y el portabuquete es este, como digo, de más riera. Tenemos, por un lado, las tres flores de lis de la Casa Borbón y alrededor tenemos rosas de esmalte y esto está remitiendo a la Casa Real Inglesa, todo el tema de los York, los Lancaster, los Tudor, etcétera, etcétera. Esto está yendo a buscar la referencia, como digo, a la Edad Media. La cadenita es para llevar el portabuquete cogido en el dedo. Este objeto tan bonito, se le pierde la pista en 1906, muchos años después, hace relativamente poco, un coleccionista lo compra en Londres, lo compra en Londres, no está bien seguro de que esto sea de más riera, pero va a la joyería del Paseo de Gracia y en los archivos encuentran que efectivamente esto sale de más riera, con lo que deducimos que esto es vendido en algún momento del exilio de Victoria Eugenia y acaba en Londres una subasta y regresa de alguna manera a alguien que ahora lo está teniendo supongo en su colección particular. Aquí se puede ver las tres flores de lis que tenemos en la parte frontal de esta pieza. Volviendo otra vez a la tiara. Esta tiara es de tipología, estos son timbres heráldicos típicos de la heráldica española, en cada país son diferentes. La corona de duque, por ejemplo, en Inglaterra no tiene nada que ver con la corona de duque española, esto es lo que va encima de los sellos, de los escudos, etc. Esta tiara se considera que es de tipo ducal, de hecho, podría ser ducal o real sin las tiaras superiores que la cierran un poco como la coronita de infante. Esto, por ejemplo, es el escudo de los duques de Cardona para que vean el tipo de corona al que me refiero. Y es un tipo de corona aproximadamente similar a la que se usaba en las personificaciones, las alegorías de ciudades, de países a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la época del modernismo. Aquí tenemos a esta dama Barcelona, es una personificación de la ciudad de Barcelona hecha por Eusebio Arnau, un medallista y escultor muy bueno que utiliza el tema heráldico un poco a veces al tuntún. De hecho, aquí arriba, no sé si lo pueden ver, tenemos el murciélago tal, esto es el escudo de Barcelona con una corona marquesal y el murciélago antes de perderlo, luego lo conservan otros escudos en Valencia, etcétera. Pero bueno, esto remite un poco a este popurrí heráldico que se vive en ese momento a nivel escultura, medallas y estas personificaciones o alegorías de ciudades, de pueblos, encontramos este tipo de personificaciones, por ejemplo, en el frontón del Congreso de los Diputados, tenemos a España y tal, no con una corona medieval, creo recordar que es de tipo grecolatino, pero bueno, quiero decir que estas personificaciones eran habituales en la época. Otra vez Barcelona en el arco del triunfo de Barcelona precisamente por Josep Reines con una corona otra vez medieval. esta joya al mismo tiempo está conectada con una tipología de tiara o de coronita muy usual en España, también se produjo en otros países, pero no gozó de tanta fama esta tipología de coronita que es la coronita ducal que muchas duquesas tenían en aquella época en el siglo XIX, la coronita de los Medinaceli, la de los duques de Alba, luego una que regala Carmen Polo a Fabiola de Mora cuando contrae matrimonio, esto es una coronita ducal ni más ni menos, la coronita de la duquesa de Nájera que parece ser que se hizo para la coronación del zar Nicolás II, también remite a una serie de joyas aproximadas, similares, que tuvieron las reinas de España en tiempos más o menos recientes, esta de aquí es la corona que regala Isabel II, la hace confeccionar para la virgen de Atocha por salir ilesa de un atentado, manda confeccionar una más grande para la virgen, otra más pequeña para el niño Jesús y parece ser, según dicen las fuentes, que se reserva el derecho de usarla cuando ella quiera y en este caso parece ser que es la misma con la que se hace retratar en el retrato de Winterhalter. Se parece también mucho a nivel de tipología a la coronita que regala Alfonso XII a su primera mujer, María de las Mercedes, coronita que, como muere tan repentinamente cuando se vuelve a casar esta vez con María Cristina, le desmontan las diademas superiores, la dejan sin diademas superiores y se la regala su segunda esposa. La tipología, como digo, va un poquito por esta línea. También se nos parece a la coronita que regala Alfonso XIII a Victoria Eugenia. Como digo, de esta tiara tan solo tenemos una foto, hay una como en peor calidad, otra en mejor calidad y el dibujo preparatorio que se conserva en los archivos de Marriera, el dibujo del que parte la ejecución final de la pieza, un dibujo que difiere un poquito del resultado final de esta tiara. La parte superior es más o menos igual, pero la parte inferior, aquí en la parte de delante tenemos unos pájaros, unos ibis, garzas, grullas, un ave muy modernista, muy de la época del simbolismo. Esto remite al Japón tan importante en las artes en aquella época. Están sujetando este enorme brillante y luego un cabujón de rubí con la cola. Marriera hizo muchas joyas con el tema del ave, una cosa muy estilizada, el cisne, estas tres, podría haber puesto unas cuantas más, pero para que vean un poco de lo que va el tema, que es un motivo iconográfico típico de la época. Y esta es la foto coloreada. Esta foto la he coloreado yo, esto no se encuentra aún por internet porque a mí me sorprendía que nadie hubiera hecho este ejercicio de colorearla y si alguien lo ha hecho, yo desde luego no lo he encontrado. Así nos podemos figurar cómo era esta tiara con los colores originales y es una tiara un poco chocante porque, como digo, tiene esmaltes, es de coloritos, es una cosa curiosa que no tiene nada que ver con, por ejemplo, la tiara de las lises que hemos visto al principio que era totalmente blanca. Como digo, la parte superior responde a lo que él diseñó en el dibujo, la parte inferior cambia, tenemos las aves estas, aquí, en cambio, tenemos las cuatro barras, la señera de Aragón, tenemos las flores de lisborbónicas y en los extremos no se ve muy bien, tenemos unos caballos saltantes, esto hace referencia a la heráldica medieval de nuevo. Aquí dice, esto es más de la noticia de los monárquicos barceloneses tal, habla de las cuatro históricas barras que simboliza además las luchas que en los tiempos modernos sostiene Cataluña en el terreno de la civilización y del progreso. No hay nada más modernista que eso, irse a la edad media para hablar de civilización y progreso. Aquí se puede ver igual un poquito mejor el triángulo rojo es la señera, a lado y lado los círculos azules un poquito más oscuros son las flores de lis y los círculos de azul clarito son los caballos saltantes que comentaba. Joyas en la historia de la monarquía española con emblemas heráldicos hay unos cuantos. Hay unas cuantas joyas, por ejemplo, la corona tumular de los reyes de España que se utiliza en funerales significativos o en las proclamaciones de los reyes, pues tenemos granadas, tenemos castillos, tenemos leones y tenemos las flores de lis borbónicas. Pero bueno, es que Victoria Eugenia tuvo un par de tiaras por lo menos con otra vez flores de lis, la que hemos comentado antes, la ansorena que es la que se ve en este retrato magnífico, precioso en el que ella va de rosa y la tiara shomet un poquito posterior que también presenta unas flores de lis en este caso estilizadas, son más difíciles de identificar pero el motivo es ese. Isabel II tuvo también una tiara con flores de lis, entonces no es una cosa tan extraña, pero es que además tuvo una tiara con leones y castillos, esto obviamente hace referencia a los reinos, tal, también tuvo una tiara con dal en referencia al condado de Barcelona, pero es que modernamente las reinas de ahora también tienen joyas con las flores de lis, tenemos a doña Leticia que tiene esta tiara moderna de ansorena con esta flor de lis en la parte frontal, flor de lis que se puede desmontar y que se puede usar como broche, aquí se ve bien sobre la banda y después tenemos que la reina doña Sofía tiene otro broche similar con una flor de lis que no se sabe bien si viene de Isabel II o de su madre. Estas referencias medievales como digo son constantes en el modernismo tanto en arquitectura, aquí tenemos el vestíbulo de la casa Amadllé, es una casa modernista, en su momento el primer o segundo ascensor de Barcelona se coloca aquí, una casa que era el nova más de la modernidad, pero estamos mirando a la edad media, tenemos arcos polilobulados, tenemos cerámicas andaluzas en el arrimadero, tenemos vitral, tenemos, aquí no se ve pero en la parte que sube las escaleras tenemos mosaico romano recuperado para la técnica del mosaico romano, tenemos esgrafiado, tenemos vigavista, todo esto son motivos y lenguajes del renacimiento de la edad media, etc. ¿Heráldica aplicada a la arquitectura modernista? Muchísima, tenemos desde el hospital de San Pau que es este escudo de aquí, está salpicado de heráldica literalmente del hospital de San Pau que es patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, la cervecería Los Cuatragats, la cervecería modernista por excelencia donde se reunían Picasso, Ramón Casas, Rousiñol, también tiene escudos y he puesto dos pero podría haber puesto 80.000, en vitral, por ejemplo, en la caixa de Sabadell, en el mercado de la Boquería, otra vez heráldica, en Forja, aquí tenemos la entrada del Palacio Güell con este escudo de Cataluña tan creativo y tan raro hecho por Gaudí, aquí tenemos las barras y sobre estas cuatro barras tenemos la cimera real de Pedro el Ceremonioso de Aragón, después los fanales, las farolas estas modernistas del Paseo de Gracia, arriba del todo, volvemos a tener el escudo de Barcelona con una corona más o menos condal y el murciélago que habíamos comentado antes en mosaico, estos pequeñitos son del Hospital de San Pau y el grande es del Palau de la Música, por ejemplo, como digo, la heráldica es un tema recurrente en el modernismo. Volviendo a la tiara más riera, un poquito ya hemos entendido de dónde vienen estas referencias tan a priori extrañas, ¿qué pasa con esta tiara? Pues la teoría y la intuición dice que nunca le gustó a Victoria Eugenia, ¿por qué? Pues porque no tenemos ninguna foto de ella llevándola, ningún retrato al óleo, ningún cuadro, nada, ninguna imagen de ella llevando esta tiara. Esta tiara existe en una fotografía, un dibujo, algunas notas de prensa en la ilustración artística y en la vanguardia fundamentalmente y ya está, no hay nada más de esta tiara. Se supone que a Victoria Eugenia no le terminó de gustar y no es extraño, por un lado porque se sale bastante de la línea que seguía la joyería real en ese momento, de hecho, hay pocas piezas de joyería modernista en las colecciones reales de Europa, curioso, siendo el movimiento artístico más importante de principios del siglo XX, un poquito en Rumanía había una reina que tenía cierta querencia por piezas extravagantes pero más allá de eso es una tiara que no se parece a las tiaras que estaban al uso, más que nada por el tema de los colores, estas joyas esmaltadas de colorines, yo supongo que no le acabó de gustar esto a Victoria Eugenia y si observamos su estilo al principio, a la llegada de ella a la corte, es un estilo muy recatado bastante conservador un poco infantil que no tiene nada que ver con la modernidad del Art Nouveau si bien es cierto que a medida que pasan los años y Victoria Eugenia crece y se conoce más su estilo se va refinando no tiene nada que ver lo que hemos visto antes con esto y por supuesto no tiene nada que ver con este nivel de sofisticación una reina muy sofisticada a la que gustan mucho las joyas pero en todo caso son joyas la mayor parte de ellas Art Deco durante la época del Art Deco ella sí compra mucha o le es regalada mucha joyería de un talante mucho más clásico y es que si el modernismo va a la edad media el Art Deco va a buscar las referencias al clasicismo estamos hablando de formas geométricas repetidas aquí se puede ver este magnífico broche Art Deco que lleva aquí sus famosas esmeraldas todo geométrico es el clasicismo que no pasa de moda podríamos decir como digo una reina que tenía una muy buena colección de joyas pero vemos gemas de color pero no vemos esmaltes no vemos la cosa esta naturalista del modernismo entonces ¿qué pasa con esta tiara? fíjense en esta fotografía en las joyas de esta fotografía no hablo de la que lleva en la cabeza ni de los pendientes ni del collar hablo de ese par de broches que sujetan su banda esta es la condesa de barcelona como ya habrán reconocido no sé si se puede ver bien este par de broches y no un par pero sí uno que hemos visto en alguna ocasión en el hombro en este caso de la infanta margarita ¿les suena de algo este broche? se parece a algo ¿verdad? no es raro pensar y esto ya es terreno de la especulación que como creemos según dicta la evidencia que a Victoria Eugenia jamás le gustó esta tiara tan rara y tan llena de coloritos tan diferente de la joyería de su abuela la reina Victoria por ejemplo pues no es raro pensar que la transformase ella transforma muchas joyas a lo largo de su vida hay joyas que le regalan en el momento de la boda que no le gustan que no se las ponen y que las manda modificar hemos visto por ejemplo la coronita que llevó cuando reina que la transforma en ese par de pulseras gemelas Art Deco en Cartier de hecho aquí vuelvo a poner la imagen de ella saliendo de Cartier en los años 20 como buena clienta que era y entonces tenemos aquí tres puertas que se nos abren no estamos 100% seguros de que estos broches de la condesa de Barcelona y ahora de la infanta Margarita sean de salgan del despiece de la tierra más riera pero tenemos como digo tres opciones esos broches hay quien dice que sale de la coronita que regala Alfonso XII a María de las Mercedes que después desmontando las diademas superiores pasa a María Cristina que es una joya que no lleva nunca su nuera Victoria Eugenia hay quien dice que sale del desmontaje de esta coronita regalada por Alfonso XIII a la reina con la que ella hace estas dos pulseras gemelas de Cartier y hay quien dice que estos broches salen de la tía era más riera que no le gusta que ella la manda desmontar y con lo que sobra se supone que hace una nueva joya con lo que tenemos tres tiaras barra coronas para en este caso un broche que no sabemos bien bien de dónde sale pero que seguro que de una de estas tres sale no sabemos cuál pero una de estas tres es y aquí tenemos imágenes más o menos buenas de la coronita de Alfonso XII la coronita de Alfonso XIII y la tiara más riera yo no me aventuro a decir de dónde sale este broche pero puede que haya sido el final de la tiara más riera entonces si por lo menos un par de estas palmetas o hojas de fresa acaban como broches de la condesa de Barcelona y después de una de sus hijas dónde termina el enorme brillante que tenemos en la parte frontal que es enorme probablemente y aquí yo sí que le pongo la mano en el fuego probablemente esto termina en el collar de chatones que hemos visto al principio regalo de Alfonso XIII a Victoria Eugenia al principio como digo un collar muy muy pegadito al cuello es el que va más pegado al cuello y es un collar que se va agrandando periódicamente en sucesivos cumpleaños santos infidelidades también dicen del rey con chatones 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 que se van añadiendo aquí tenemos el collar en la primera imagen a color un poquito más largo en los años 20 tenemos el collar que ya llega a la altura del ombligo y cuando ya es tan largo este collar con unos chatones verdaderamente impresionantes son enormes Victoria Eugenia lo manda a transformar y lo acorta en dos piezas que son mucho más ponibles entonces es muy posible que este gran brillante de la tiara más riera haya terminado en uno de estos collares de chatones que a día de hoy tiene la familia real esto da para otro capítulo porque nadie se pone de acuerdo de cuántos son si son más cortos si son más largos doña Leticia apareció en Japón con un collar de chatones demasiado corto para los que había tenido la reina Sofía pero esto ya da para otra conferencia con lo que lo dejamos aquí espero que les haya gustado y si alguien tiene alguna pregunta pues ahora procederemos gracias aplausos